¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente adorada de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial de 3ds Max. En esta ocasión les voy a utilizar, les voy a enseñar a utilizar la función o el comando o la herramienta como ustedes le quieran llamar Array, que es muy parecida a este comando a la de AutoCAD, en donde tomamos un objeto, obviamente que ya tenemos modelado anteriormente y lo copiamos en un cierto patrón. Yo normalmente lo que utilizo en Array es Array Circular para copiar diferentes objetos, ejemplos. Voy a cargar uno de mis proyectos que ya tengo hechos. Por ejemplo, este. Este proyectito luego se los voy a enseñar a hacer. Va a venir en un próximo videotutorial. Y lo que dice en Array son las alas. Y algo un poquito más sencillo, perdón, las alas, las aspas del motor del avión. Y algo un poquito más sencillote, que es con lo que vamos a estar trabajando en esta ocasión, en este bonito video, es voy a hacer un, este, voy a hacer esta ventana un poco más grande para que la puedan ver. Y lo que, lo que hice es que creas un objeto, en este caso, bueno, esto ya es todo un objeto. Creas un objeto y lo que haces es que lo, llamémosle así, lo clonas, lo copias, número de veces, las que tú quieras, obviamente, yo en este caso, fueron cinco. Y en una cierta, en un cierto patrón que les digo, yo normalmente utilizo radial, que le llaman, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es crear un, este, una página en blanco. Ok. Ya está reseteado mi aplicación. Voy a crear una esfera. Puede ser cualquier objeto. Y simplemente voy a crear aquí una, una pequeña esfera. ¿Vale? No muy grande para que. Para que se pueda ver. Ya cuando lo, cuando clonemos todo el objeto, que no se haga algo gigantesco. ¿Vale? Por eso lo estoy haciendo un poquito. Ok. Lo voy a convertir a esto, editable poly. Luego les voy a subir un poquito este objeto. Este paso no es necesario, pero luego les voy a decir por qué. Y voy a subir un poquito este objeto. Nada más para que esté arriba aquí de mi suelo imaginario, de mi piso imaginario. Y listo. Y listo. Ok. Lo que voy a hacer ahora es... Primero voy a centrar el eje de mi objeto en el objeto, valga la redundancia. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a centrar el eje del objeto en el origen. ¿Vale? Entonces, utilizando el origen que es 0, 0, 0, va a empezar a clonar los objetos alrededor de 0, 0, 0. De esta esfera, ¿vale? Y una vez le voy a cambiar a balín o bola, como ustedes quieran. Le voy a poner bola. ¿Ok? ¿Ok? Quieren, pueden cambiar de color, lo que ustedes gusten, ¿vale? Le voy a cambiar de color para que se vea un poquito mejor en el video. Selecciono mi vista perspectiva. Y la hago un poco más grande. Esto es nada más para que ustedes vean en el video. No es necesario. Selecciono mi objeto. Que en este caso ya es bola. ¿Ok? Es un editable poly. Y ahora me voy al menú tools. Y me voy al submenú array. Que es lo que nos interesa. Y bueno, nos sale esta pantalla que hay que decirlo, es bastante inteligente. Y nada intuitiva. También hay que decirlo. Entonces, simplemente, antes que nada, no se me asusten. Les voy a explicar más o menos las partes de la ventana. ¿Ok? En la parte más derecha de esta ventana, en la parte media derecha, tenemos total in array. Aquí dice 10. Luego, aquí abajo, donde tenemos esta como división que dice array dimensions. Tenemos otra vez igual, count 10. Este y esta, si modificamos uno, se modifica el otro. O sea, están como unidos. Luego, tenemos muy importante aquí el preview. Este, les recomiendo que inmediatamente cuando abran esta ventana, presionen preview. Luego, type of object. ¿Cómo se va a duplicar nuestro objeto? Copiándolo, haciendo una instance o haciendo una reference. Yo siempre le pongo copiar. Así, cada objeto va a ser uno solo. ¿Ok? Va a ser independiente, pues. Entonces, en este caso, yo tengo una bola y se van a crear bola 2, 3, 4 y 5. Porque le voy a dar 5 clones, 5 copios. ¿Ok? Voy a cambiarlo a 5. Ustedes le ponen el que quieran. 3, 2, 100 mil. Ustedes ya decidirán eso. ¿Ok? Ya tengo cosas importantes seleccionadas. ¿Ok? Ya tengo el preview. El preview me va a permitir que en el momento en que yo empiece a ingresar valores aquí a estas casillas, automáticamente en tiempo real, me lo va a estar mostrando aquí en esta ventana de perspectiva. ¿Vale? ¿Ok? Ya tengo el preview activado. Ya tengo el número de copias del objeto que a mí me interesa. Y ya tengo el tipo de copia que se va a hacer, que es copia. ¿Ok? Ok. Instance y reference son una especie como de copias, entre comillas, pero son como virtuales. Entonces, no se los recomiendo. Pónganle copia. ¿Ok? Bueno. Ahora, lo importante. Tenemos 3 opciones aquí. Miren. En medio tenemos Move, Rotate y Scale. ¿Ok? A nosotros, ¿qué nos va a interesar? Bueno, rotar. Vamos a rotar esto. O sea, nuestro objeto va a hacer una rotación y se va a duplicar, pero en forma radial que le llaman, o en este caso, de rotación. ¿Ok? Si tienen dudas, no tengan miedo de hacer pruebas. Si tienen dudas, simplemente ustedes empiecen a jugar con el programa. Si no es lo que ustedes quieren, por ejemplo, aquí ya le agregué un valor aquí en X, mover en X. No es lo que yo quiero. Pues simplemente no pasa nada. Vuelvo a poner cero como estaba. ¿Listo? ¿Ok? No se me asusten si no saben en qué ejes se va a hacer la copia o se va a hacer el movimiento, etc. Simplemente jueguen con el programa, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Y es una manera de conocer el programa, ¿no? ¿Vale? En este caso yo voy a utilizar el Rotate y en el eje de la Z. ¿Ok? Entonces, lo que voy a empezar a hacer es agregar valores. Podemos ver que ya se está haciendo. Y dependiendo de lo que yo quiera. Lo dejo así o lo sigo modificando. Ya es dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. ¿Ok? Si por una razón no les gustó, bueno, que se van otra vez a Tools. Se van a Ray. Y siguen jugando con los valores. Prácticamente es jugar con los valores. Bueno. Como ya tenía 5, se volvieron a duplicar. Puse Cancel. Y listo. ¿Ok? Bueno. Lo voy a dejar así. O lo corrigo. Quisiera agregar... Quisiera mover esto un poquito más. A ver. Estoy presionando la tecla Control-Z. Me voy a Tools. Array. Me dijo que no había ningún objeto seleccionado. ¿Ok? Ahora sí. Con mis tres vistas. Sobre todo la vista que a mí me interesa. Que es la de arriba. Ya puedo empezar a jugar. Con los valores. ¿Ok? 5, habíamos dicho. Copy. Preview. Y empezamos a jalar valores. Y aquí sí, ya viendo la vista desde arriba, que es la que a mí me interesa. Ya puedo dejar mis bolas, mis balines o mis pelotas. Perfectamente alineadas según lo que yo ando buscando. Ahí me gustó. Y ahí lo dejo. Le pongo OK. Y listo. ¿Ok? Ahora. Muy importante. Podemos ver que tenemos 3, 4, 5 pelotas. Vamos a verificarlo. Tenemos bola, bola 01, bola 02, bola 03 y bola 04. Cada pelota de estas es un objeto completamente independiente. Lo puedo modificar independientemente. Lo puedo hacer grande, lo puedo hacer chiquito, lo puedo mover de lugar, etc. ¿No? Bueno. Vamos a suponer que yo quisiera hacer esto un solo objeto. ¿Vale? Por eso los convertiría a editable poli. Por eso los convertiría a editable poli. Desde el principio. Cada uno de estos es un editable poli. Porque se crearon en base a editable poli. Entonces, todos son un editable poli. Voy a seleccionar uno. Y lo que voy a hacer, este truco ya se los he enseñado, pero bueno, lo voy a volver a hacer. Me voy aquí abajo en las opciones de editable poli y le doy attach. Selecciono otro objeto, selecciono el otro objeto, selecciono el otro objeto y selecciono el otro objeto. Y listo. Todos estos ya son ahora un solo objeto. Ya nada más aquí me voy a centrar el origen en la mitad de mi objeto. Que ya son estas tres, cinco pelotas. ¿Cuáles tres? Cinco pelotas. Y listo. Ya nada más le cambio el nombre. Bueno, dice bola. Que será, este, por bolas, ¿no? O array de bolas. Array de bolas. Enter y listo. Y bueno, todo esto. Ya es un solo objeto. Lo tengo como array de bolas. Checamos. Y en vez de las cinco bolas, ya nada más tengo un solo objeto. O sea, en vez de los cinco objetos, ya nada más tengo un solo objeto. ¿Vale? Esto, para cosas ya más complicadas, me simplifica muchísimo el trabajo. ¿Vale? Porque ya no tengo 100,000 objetos chiquitos, ya puedo tener grupos de objetos, ¿vale? Y pues bueno, hasta acá este bonito video tutorial, si les gustó el video tutorial, por favor, como siempre, comenten. Si les gustó el video tutorial, por favor, como siempre, pulgarzote arriba. Y si les gustó el video tutorial, por favor, como siempre, suscríbanse. No saben cómo me cuesta hacer este video. Bye, bye.